Hola Plan Poderoso, hoy os traigo un vlog Os voy a contar como me ha ido este fin de semana Que me he ido a casa de mi novio A pasar un ratito con el y con el gatito Bueno, pues vino a buscarme con su coche Y lo primero que tienes que hacer cuando subes en un coche Una persona con la que no convives Es ponerte la mascarilla, tapabocas, cubrebocas como le caméis Os voy a enseñar esta que es nueva Con una de la china chulísima Que la ha hecho una amiga de Nuri Que es la señora Arminia Me hizo esa hoja de tela primera Pero esta está mejor, me encanta Bueno, pues me puse mi mascarilla, subí al coche, yate Entonces antes de ir a casa de mi novio Pasamos por el Mercadona El Mercadona de allí donde vive el Palau de Plegamans Porque teníamos que comprar varias cosas Y como me quedaba yo comer y cenar y eso Pues tener más comida Y así aprovechábamos y hacía la compra del mes Porque él trabaja muchas horas y si no, pues no tiene tiempo Bueno, pues bajamos con el coche al Mercadona Lo dejamos en el garaje y tenemos que subir al super ¿Qué pasa? Que ahora con la pandemia en el ascensor solo puede ir una persona Así le digo, mira, entra tú con el carro Y yo ya voy por las escaleras Bueno, pues muy bien, quedamos así Yo subo por las escaleras Llego arriba, delante del ascensor Y no aparece nadie Digo, bueno, tardará un poquito Y veo que se abren las puertas del ascensor Y está vacío Digo, ¿a que este hombre se me ha ido para adentro al supermercado? Digo, pues me voy al Mercadona Y aparecerá Me voy al Mercadona Doy una vuelta a todo el supermercado No lo veo Segunda vuelta Tampoco lo veo Y a la tercera, como dicen, va la ventina Lo veo entrar Y digo Hugo, ¿dónde te has metido? Digo, te estaba esperando afuera en el ascensor Y me dice Yo también te he estado esperando Y he pensado Si no apareces, pues ya te encontraré en el coche O lo que sea Digo, es que no hemos quedado en nada Dice Sí, sí, tenías que esperar en el ascensor Digo, no, no Lo habrás pensado Pero no me lo has dicho Digo, bueno, es igual Hacemos la compra Y aquí no ha pasado nada De todas maneras En un supermercado no te pierdes Bueno, pues vamos comprando todas las cositas Y yo pues iba al lado del carro Pero un poquito para atrás Ya sabéis Por la distancia y todo eso Bueno, pues una de esas Hace una parada con el carrito Lo tira para atrás Y me engancha el pie La rueda por encima del pie Por suerte era el derecho El que me hice daño la otra vez con el patinete Fue el izquierdo Pero nada Y me dice Estás en medio como el gato Digo, hombre Digo, es que no puedo ir a tu lado como antes Todas las parejas íbamos al ladito Cogidas al carro Pero ahora como están las cosas Pues no Más un poquito de distancia Por la gente que viene y eso Pero bueno No pasó nada Cuando llegamos Guardamos toda la compra En su nevera El congelador Los armarios Todo bien Y entonces soltó a la fiera El pequeño Justifer Está monísimo Y como yo estaba con la cámara Pero tengo esta Esta funda Pero la cámara también tiene como un cordón negro Para que lo pueda La pueda poner aquí Y no se me escape Ni se me caiga Pues lo grabé Jugando con el cordón Que aquí os dejo el vídeo que hice Aquí ves El gatito Just Bueno, no sabemos El gatito o el gatito Escuchad como ronca Mira, mira, mira Mirad como juega Con el cordón de la cámara A ver si me engancho un dedo al final Qué risa Después Cuando se tranquilizó Se puso a tomar el sol Y le hice Esta foto Es monísimo Bueno Pues como ya era tarde Tocaba comer Y comí Una pasta De Como espaguetis Pero hechos Con verduras Y aceitunas Que la había hecho mi novio Y tenía en la nevera Y ya la había guardado Para cuando yo viniera Y después de postre Un helado vegetal Estaba buenísimo Entonces dijimos ¿Qué hacemos? Dice Pues ponemos una película Y él tiene Amazon Prime Y vimos la nueva película De Borat Una película de risa Que habla del coronavirus Que habla del feminismo Que habla de muchas cosas Pero con sentido del humor Os dejo una foto por aquí De Borat Que espero que YouTube No me diga nada Pero es que es divertidísima Le tengo que poner Sí o sí Y también vimos El segundo capítulo De Star Trek Discovery De la tercera temporada Porque resulta Que su hermano Tiene Netflix Y así podemos ver Pues más series Me lo pondrá también En el piso youtuber Para poder ver más series Después Cuando acabamos de ver La serie Salimos afuera Mi chico fuma Y estaba fumándose Un cigarrillo Y dejó al mechero Al lado Como en un escalón Pues aquí El pequeño Justifer Ataca de nuevo Le robó al mechero Y grabé un vídeo Y lo podéis ver Jugando con el mechero Un gato jugando Con un mechero Y lo podéis ver Un militante mirado Y lo podéis ver Y lo podéis ver y cuando ya empezaba el tercero de noche pues nos fuimos para adentro para preparar la cena una pizza de espinacas y unas aceitunas chupadedos de verdad que te chupas los dedos con ella después pues ya nos íbamos para la cama pero como tiene el ordenador, televisión que sirve para todo delante mismo de la cama nos tomamos a la cama con el gatito en medio que no falte y me puso una serie de Netflix que se llama Umbrella Academy de chicos con poderes de una familia de misterio acción, superhéroes muy chula la verdad y tanto el gatito como el se durmieron y yo no tenía sueño y Netflix va poniendo un capítulo detrás de otro un capítulo detrás de otro y vi 5 capítulos hasta que se me hizo ya de madrugada y cuando tenía sueño pues ya me dormí a la mañana siguiente y a domingo cuando me levanté ya recogí mis cosas y me vine para casa porque el lunes tenía que trabajar y tenía que preparar la comida la cena para llevar prepararse su ropa todas las cosas y yo tenía pues mis cosas todavía que hago en el ordenador las encuestas contestar vuestros comentarios un montón de cosas que algunas sí que las hacía por el móvil pero todas no las hago mejor en el ordenador porque tiene las letras más grandes lo ves mejor la pantalla y dije pues vale cada uno a su casa así que me despedí del gatito Justifer y me vine para casa y esto es lo que os he contado en este blog Storytime espero que os haya gustado y si os gusta este tipo de vídeo dejadmelo aquí abajo en los comentarios y haré más bueno y ahora en el bonus os voy a enseñar también algo un poco raro una seta que ha nacido en una mesa de jardín una mesa que está debajo de la ventana de mi habitación y después pues alguna cosita más del huerto que tengo todavía un montón de fotos acumuladas tengo fotos de huerto de verano otoño como ahora ya no hago lo de las galerías de cosecha sino que os lo voy poniendo de bonus pues se me acumulan las fotos y así tenemos un montón de cositas para iros enseñando poco a poco nos vemos recuerda suscribirte y activar la campanita 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 Gracias.